Ese es el método. Bien, presidente, en diversos estados del país ha habido manifestaciones de extrabajadores del Seguro Social ya jubilados. De hecho, en los últimos días hubo algunas aquí en la Ciudad de México y ellos están pidiendo se les regrese el ahorro de sesentía y vejez que realizaron durante su vida laboral, que es muy diferente a lo que ellos recibieron como pensión. De hecho, este ahorro lo estuvieron haciendo durante sus años de trabajo y se les fue descontado de su salario bajo el concepto 152 y concepto 107. Ellos han manifestado esta situación, piensan que ha habido una confusión de parte también de las autoridades del Seguro Social al pensar que se están pidiendo una doble pensión, sin embargo, no es así. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a estos trabajadores? ¿Se les está ya recibiendo? ¿Cómo se va a resolver este conflicto? Se está atendiendo y ya se les ha explicado que esto que ellos están solicitando no es posible, no sólo es un asunto legal, sino que se les estaría dando más de lo que reciben otros trabajadores. Entonces, ya se les explicó, sin embargo, se va a continuar dialogando. Pero fue un ahorro que ellos hicieron durante… Sí, pero hubo ya una legislación que se hizo en su momento, este es un asunto que viene de tiempo atrás, no surgió con nosotros, para aclarar, y ya llevan como cuatro o cinco años con el nuevo sistema. Entonces, ahora se reestableció la petición en estos tiempos. Y yo le he pedido su opinión al director del Seguro, ya me explicó que no es posible legalmente y que además sí sería una especie de una doble pensión. Pero fue un ahorro que les descontaron, o sea, sí fue un dinero que les descontaron de su salario. Pero hay que ver en qué condiciones fueron esos acuerdos que se tomaron en ese tiempo. Entonces, lo vamos a seguir viendo. Si es una cosa justa, no hay problema, no hay problema. O sea, nosotros estamos aquí para hacer justicia, pero no podemos cometer la injusticia de darle más a quien no le corresponde. Bueno, nada más aquí, si me permite hacer… Acuérdense de que nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Yo tengo aquí que cuidar que el presupuesto alcance a todos. Y en este caso se trata de trabajadores, es un asunto muy especial. No se trata de, como era hasta hace poco, de que los aprovechados, para utilizar un término coloquial, los gandallas eran las minorías que saqueaban el presupuesto. Eso ya no se permite, pero también, aunque se trate de trabajadores, todos tenemos que actuar con legalidad y justicia. Entonces, no podemos aún con manifestaciones y con protestas, si no hay razón, no, es parejo. O sea, no hay excepciones. De todas maneras, se sigue revisando, pero la información que yo tengo, que me dio el director del Seguro Social, es de que fue ya un acuerdo legal, una reforma que hicieron hace cinco o seis años a la ley y que ahora reviven, no tomando en cuenta que ya se llevó a cabo esa reforma. Y si nosotros entregamos recursos, estamos entregando recursos del pueblo. Y si no les corresponden, ¿por qué? Vamos a entregar recursos. Bueno, luego nada más aquí quería hacerle una aclaración. Los propios extrabajadores comentan que este dinero o este ahorro se dio hasta el 2018 y que es comparado un poco con lo que sucede con las dependencias federales, con el FONAC, que es un ahorro que los trabajadores hacen de manera quincenal, se les descuenta de su salario y se les da un año después. En este caso, ellos también hicieron ese ahorro, se les hizo ese descuento de su salario e iba justamente para su jubilación. A ver, Leti, ¿tú tienes conocimiento del asunto? Sí. ¿Por qué no lo explicas? Sí, porque digo, esa es la información que nosotros tenemos con los trabajadores. No es así de que si son trabajadores y más si son pensionados, si hay gente mayor, pues parte el alma, sí, pero a mí también me parte el alma ver gente que no tiene ni siquiera seguro y que yo tengo que procurar que reciban su pensión y eso sale del mismo presupuesto. Entonces, es buscar la igualdad. Los trabajadores jubilados del IMSS están organizados de diferentes maneras y efectivamente nosotros seguimos con todo el diálogo con ellos permanentemente. Los que últimamente han estado haciendo manifestaciones corresponden a unas organizaciones y hay otros a nivel nacional y se habla con todos. Y se está hablando a través de la dirección del IMSS, a través de la Secretaría de Hacienda y con la Secretaría de Gobernación. El día de ayer nuevamente se les planteó la necesidad de seguir platicando. Está programada para mañana una reunión con una cantidad de organizaciones y para el lunes se les está proponiendo la otra. Lo que se les ha estado explicando y se dice con la secretaría, que informa la Secretaría de Hacienda, es que el recurso que se manejaba como cesantía y vejez, que no era el ahorro como lo están planteando, sino como cesantía y vejez, ese recurso se terminaba, cuando terminaban de tener su relación con el IMSS, se pasaba a la tesorería y formaba parte de la pensión que se les da. De manera ilegal se estuvo haciendo en algunos de los estados y presionaban para que ese recurso se les diera directamente al trabajador. Y ya hay dos jurisprudencias en donde plantean que no es posible que se le regrese al trabajador esa cantidad porque ya está incorporada a lo que Hacienda tiene que darles en su pensión. No es que sea de ellos y me lo tienen que regresar, sino se pasa a la tesorería y la tesorería se les da en su jubilación, en su pensión y su jubilación. Eso es lo que ya tienen incorporado. Hay situaciones que en algunos estados, si es lo que nos han estado informando, sí se dio en los últimos años, pero se dio de manera no conforme a las normas, de manera ilegal. Y esto tiene un antecedente que es hasta el 2015 que ellos empezaron a recibir eso. Y ahí empezaron a recibir esa explicación de que no es posible que tengan el apoyo por cesantía y vejez y además la jubilación. Ahí es donde dicen, no es una doble jubilación, sino es cesantía y vejez y la jubilación como tal. La cesantía y vejez es cuando tú no has cumplido los años requeridos para poderte retirar y entonces de ahí se te apoya. Son casos, cada caso es específico. Pero le seguimos explicando que la mayoría de ellos ya recibieron sus pensiones, todos están recibiendo su pensión. ¿Y de dónde se recibe? Pues del mismo dinero que ya se estuvo acumulando. No es que sea su dinero y ahora qué vamos a hacer, regrésenmelo, es mi dinero. No, es un dinero que tiene que servir para que sean pensionados y jubilados. Y la mayoría de los trabajadores del IMSS tiene una pensión muy… digamos que querríamos que todos los trabajadores tuvieran una pensión de esa magnitud. Es una buena pensión y así se está trabajando. Lo sacaron últimamente, no sabemos exactamente por qué, porque ya tiene esto varios años. Ellos desde el 2015 dejaron de recibir esto y hay dos jurisprudencias, aquí traigo las notas, pero las jurisprudencias de por qué no se les puede dar. Es un asunto que ya estaba en la Suprema Corte de Justicia desde antes de que nosotros llegáramos y así es como está establecido. Esa es la información. Gracias, presidente. Pero de todas maneras se va a seguir escuchándolo y se va a seguir informando, porque no queremos que vayan ellos a pensar que no los estamos atendiendo o que es una injusticia. No, nosotros no cometemos injusticia y hay que ver quién está también dirigiendo. Aparte de que muchos están conscientes de que les hace falta que se les devuelva este dinero, hay que ver también por qué las movilizaciones y todo lo que se está haciendo. Rebezamos.